Señoras y señores, 16 CONCACAMPIONS después, cayó la hegemonía de los equipos mexicanos y hoy te diremos cómo conquistó Seattle Saunders el título de clubes de la CONCACAF Champions League. Vámonos a Lumenfield en Seattle, Washington, porque los Seattle Saunders tenían la oportunidad histórica de ganar una final de torneo de CONCACAF y tenían enfrente a los Pumas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Los universitarios buscarían seguir con la hegemonía mexicana y el juego comenzó con la presión de la localía que buscaba tener dominio del partido. Los Pumas también buscaron el juego y de hecho tuvieron, después de los 25 minutos iniciales, dos jugadas bastante interesantes, una de Juan Ignacio Dineno y otra de Washington Corozo, siendo esta bastante clara que no alcanza a resolver el brasileño. Pero tendríamos que irnos al minuto 44 porque en jugada por la izquierda, Albert Rusnak pasa el balón para que Arreola encuentre a Raúl Ruiz Díaz, quien dispara. Y el balón rebota en la defensa universitaria descolocando a Alfredo Talavera y los Saunders se estaban poniendo 1 por 0, 3 a 2 en el global y así nos iríamos al descanso. Y si tú estás aquí en este momento es porque a ti te gusta lo mejor del fútbol internacional, por lo que te invitamos a suscribirte al canal y apoyarnos con un me gusta. Muchas gracias por tu visita. Ahora vámonos al segundo tiempo y el juego está como lo quería el Seattle Saunders, porque aunque los Pumas buscaban el empate, dejaban espacios para que los Saunders mataran el juego. Diogo tiene una clara para los Pumas, mientras que Cristian Roldán tiene una para los Saunders. Tendríamos que irnos al minuto 79 porque en una descolgada de Seattle por la derecha, Jordan Morris se mete hasta la cocina y pasa para Nicolás Lodeiro, quien se la deja Ruiz Díaz, quien define. Y esto se ponía 2 a 0, 4 a 2 para los de Brian Schmelzer. El Lumelfield estalla en Algarabía, Pumas estaba muriendo en el juego. El último clavo en el ataúd, minuto 87. Disparo de Jordan Morris que cruza Talavera, pero el balón se estrella en el poste, pero el rebote le queda a Nicolás Lodeiro, quien quería su gol y la empuja. Y este arroz ya se coció. 3 a 0, 5 a 2 en el global. Termina el partido así como la hegemonía mexicana en la CONCACA Champions. Y señoras y señores, Seattle Saunders es campeón de la edición 2022 de la CONCACAF Champions League. Aunque este equipo tiene antecedentes directos que datan de 1974, los Seattle Saunders como franquicia de la Major League Soccer existen desde el año 2007 y en este tiempo para acá han ganado dos MLS Cup en 2016 y 2019, una Supporter Shield en 2014 y cuatro US Open Cup en 2009, 2010, 2011 y 2014. Y el día de hoy han conquistado el título más importante de su historia al ser campeones de la CONCACAF Champions League del 2022 y clasificando al Mundial de Clubes de la FIFA. Los Saunders son el primer equipo de la Major League Soccer y el primer equipo no mexicano en ganar en el nuevo formato de la CONCACAF Champions League. Y tomando en cuenta la historia general de los torneos de clubes de la CONCACAF, Seattle Saunders es el tercer equipo de la Major League Soccer y del fútbol estadounidense en ganarlo. Los antecedentes datan de 1998, cuando el DC United venció al Toluca en la final y en el año 2000, cuando Los Ángeles Galaxy ganaron la final del torneo de clubes de la CONCACAF a la Olimpia de Honduras. Seattle es el equipo número 29 en ganar un título de la CONCACAF muy por debajo del América. El Cruz Azul, el Pachuca y el Monterrey, que son los máximos ganadores de este torneo, y los Estados Unidos de América han ganado ya tres veces el título de la CONCACAF, muy por debajo de las 37 ocasiones que ha ganado México, seguidos por seis de Costa Rica, y ahora están empatando el tercer lugar con tres títulos a El Salvador. Sin lugar a dudas, la Major League Soccer y el fútbol estadounidense han dado un paso importante en su historia. Antes de terminar este video, me gustaría mandar saludos para John Sani, María Jorquera, también saludos y agradecimiento para Juan Segura López, Jason TequilerGT, y finalmente y también agradezco el comentario de Abner Yorcaev Rivas López. Y recuerden que los mejores comentarios y saludos aparecerán en el próximo video que publiquemos, así que esténse pendientes. Y bueno amigos y amigas, se ha acabado la hegemonía del fútbol mexicano en este torneo de la CONCACAF. La pregunta que me viene es, ¿la Major League Soccer ya alcanzó a la Liga MX? ¿Y qué necesita el resto de la zona de CONCACAF para desarrollar sus ligas y ser competitivos? A título personal tengo que decir que esto simple y sencillamente es un signo de que el fútbol mexicano en los últimos años se ha ido estancando a nivel de organización y a nivel de proyecto deportivo. Pero me encantaría saber su opinión. Felicidades Saunders y recuerden que sea cual sea su opinión, es más que respetable en la caja de los comentarios. Si te gustó este video, te encargo manita arriba. Si te gusta lo que estamos haciendo, suscríbete y dale click en la campanilla para que así cada nuevo video te llegue en forma de mensaje y no te pierdas lo que estamos haciendo. Agradezco el tiempo para quienes estén viendo este video y nos vemos en el próximo. ¡Chao! ¡Bye!